Hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Consulta Abierta, este programa de medicina que hacemos desde aquí, desde Radio Televisión Mogán y con el que de alguna manera pretendemos facilitarles las cosas y resolver las dudas sobre una temática en concreto. Hoy vamos a dedicar el programa a la salud, evidentemente, pero a la salud dental. Para ello hemos invitado a un odontólogo de aquí del municipio, seguramente lo conocerán y que les voy a presentar a continuación. Él es Miguel Hernández. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien. Un poquito nervioso, pero bien. Bueno, eso es normal, pero eso tranquilo que ya se pasa. Bueno, Miguel, cuéntanos un poquito porque eres odontólogo, pero vienes de una familia de odontólogos que ya estaba aquí en el municipio. Sí, establecido. Sí, mi madre es odontóloga y llevaba trabajando cerca de 30 años aquí en Mogán. Estuvo en otras clínicas en Maspaloma, en el puerto de Mogán y después se estableció aquí en la Quineguín. Y continuamos con la saga mi hermano y yo. Yo terminé antes que mi hermano, 2009, y él creo que fue en 2011, si no recuerdo más. Y desde ahí estamos trabajando los dos. O sea, que es algo ya generacional, ¿no? En la familia. Sí. ¿Qué despertó, en tu caso, tu vocación por la odontología? En un principio, pues como comentabas, que mi madre fuese odontóloga, pues me traía a la clínica y pasaba mucho rato con ella en la clínica. Y después, cuando estaba estudiando, pues un amigo me aconsejó, no tenía muy claro qué quería hacer, y un amigo me aconsejó que, ¿por qué no me planteaba estudiar odontología? Lo miré con buenos ojos y me metí. Y ahí estamos. Hasta el día de hoy, ¿no? Que tienes ya tu propia clínica aquí en el municipio. Sí, correcto. Como que tengo entendido, esas clínicas fueron antes de tus antecesores, ¿no? De tu familia. Sí, sí. Y ahora has cogido tú para llevar en solitario. He cogido las riendas ahora y después de la pandemia me mudé al extranjero a trabajar y después queríamos volver porque como en Mogán no se vive en ningún lado. Y nada, pues cogí las riendas de la clínica para empezar una nueva etapa en colaboración con mi mujer, que me ayuda. Y aquí estamos otra vez de vuelta. ¿Cuánto tiempo llevas ya con la clínica abierta? Yo llevo trabajando en la clínica desde el 2009. En septiembre del 2009 estoy yo trabajando ahí, exceptuando el añito de parón este de que estuve fuera, pero desde el 2009 estoy yo trabajando aquí. ¿Y la has hecho tuya, la clínica, has empezado a llevarla también desde ese año? No, yo estuve trabajando en un principio como autónomo colaborador con mi madre, que era la que tenía en la clínica, y después ya así, cuando ya se jubiló continué yo con mi hermano. Con la pandemia mi hermano se desvínculó y se buscó por otros sitios y ahora me he quedado yo solo con la clínica. Pero la profesión si lleva ya algo más de diez años, comentabas antes. Sí, unos catorce. Catorce aproximadamente, sí. Que son años, ¿no? Sí, sí, son unos cuantitos. ¿Cómo llevar una clínica dental aquí en el municipio, Miguel? Pues supongo que como cualquier negocio necesitas dedicarle tiempo, ganas y en un principio no es complicado si te gusta la profesión. Pero nada, dedicarle tiempo sobre todo y ganas. Funciona, ¿no? Me imagino este tipo de negocios aquí en el municipio, además que la oferta es escasa casi. No, sí funciona y también tenemos una población flotante de extranjeros nórdicos, sobre todo, también de otras nacionalidades, pero sobre todo nórdicos, que demandan mucho el servicio dental, ya que en sus países de orígenes es un poquito más caro que aquí. Entonces, y también aparte de que sea más caro, ellos viven muy alejados de grandes ciudades y les es difícil acceder a los servicios, no como aquí, que se concentra todo en alguien y en casi toda la población y lo tienen en la mano a diez minutos caminando. Sí, algo a lo que no están acostumbrados, claro, en sus países. Bueno, pues eso te beneficia bastante. Sí, sí, por supuesto. Y bien, bien, me alegro. Oye, vamos a empezar ya, si quieres, vamos a focalizarnos un poquito ya en el tema profesional y vamos a hablar un poco de, a nivel general, ¿no?, preguntas sobre todo de la limpieza bucal. Vale. ¿A qué nos enfrentamos, Miguel, si no llevásemos una limpieza bucal, pues, buena, digamos, mínima? Bueno, si no tenemos una correcta higiene bucodental, pueden venir diferentes enfermedades, unas más conocidas que otras, con nombres, antes la llamaban pivorrea, por ejemplo, que es la enfermedad periodontal o periodontitis, la cual tiene diferentes grados, desde la gingivitis, que es lo más básico, más básico, no, más leve, hasta la enfermedad periodontal, grado 1, 2, 3, que ya empezamos a tener problemas de movilidad dental, sangrado, mal aliento o halitosis, que es como se llama. También pueden sobrevenir enfermedades como la caries, que todo el mundo conoce. ¿Más común? Sí. Y a partir de ahí, la caries puede derivar en endodoncia, pérdida dental, llegar a tener que usar prótesis dentales y, teniendo una correcta higiene, pues, aparte de la higiene, el control anual para evitar llegar a ese extremo. ¿La higiene cómo debe de ser una correcta higiene? Bueno, todo depende de los casos, ¿vale? Hay gente que se sabe limpiar bien los dientes, pero en un principio, lo básico y general es tres veces al día un cepillado, usar la seda o hilo dental, pastas con flúor para las personas mayores, en niños intentar evitar que tenga alta cantidad de flúor, porque tienden a tragarse la pasta, porque suelen venir de sabores agradables para ellos, como es fresa o así. Después, por ejemplo, hay diferentes técnicas que lo ideal es acudir a tu dentista de confianza y que te explique la técnica de cepillado, ¿vale? Entonces, en principio, una técnica básica es siempre colocar el cepillo a un ángulo de 45 grados del diente hacia la encía y arrastrar el cepillo a favor del diente, nunca a favor de la encía, porque podemos dañar la encía. Exacto, eso yo he oído yo también, que normalmente es como este movimiento así, arrastrando, de arriba hacia abajo, y en el caso de abajo, pues obviamente de abajo hacia arriba, que hay que decir que al principio cuesta un poquito. Sí, sí, y dedicarle tiempo también a entrenar delante del espejo. Yo sé que muchas veces vamos con prisa, la vida de hoy en día es estrés, entonces hay que dedicarle tiempo poniendo delante del espejo. Es decir, tenemos cinco minutos y cinco minutos le dedicamos a cepillarnos los dientes. No un minuto, pasar rápido y listo, porque al final no hacemos nada. Tiramos pasta de dientes por el sumidero. En cuanto también a la limpieza, también viene bien el hilo dental y este tipo de utensilios auxiliares. Sí, sí, claro. El hilo dental es fundamental, sobre todo porque hay zonas en las que el cepillo no accede, en la unión de los dientes, y donde más se acumulan restos de comida también. Y entonces hay que eliminarlos para evitar que se generen caries en las uniones, que aparte son más difíciles de ver. Y suelen ser las que más problematán, porque al estar escondidas las personas no lo ven y se confían con que tienen el diente sano y no es así. Al final acaban en una gran caries. Otro de los temas también que suelen dar más intriga, que está también un poco distorsionado, es el tiempo exacto que debemos de dedicar a lavar, cepillarnos los dientes. ¿Cuál es la media? Porque hemos oído que, incluso he oído por ahí, lo que dura un cumpleaños feliz. Otros dicen dos minutos y medio. Realmente, para un correcto cepillado, ¿cuál es la media de tiempo que tenemos que dedicar a lesiones? Yo siempre digo que lo que estabas diciendo tú, dos minutos y medio por cuadrante. Nosotros separamos las caras en cuatro, ¿vale? Empezamos por el lado derecho superior y dedicarle aproximadamente medio minuto por lado, un minuto. Vienen siendo dos minutos o un minuto, si tienes una buena técnica y eres rápido. Al final son, pues, dos por ocho minutos, más o menos. Diez minutos, vamos a ver. Rodando diez minutitos cepillándonos los dientes, pero bien a conciencia. Sí, 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 con el hilo dental y todo. Y luego también hay otros artilugios que, porque la terna olvidada suele ser también la lengua, que no nos la cepillamos mucho y eso también es importante, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay limpiadores linguales? ¿Eso realmente es efectivo? Sí, es muy efectivo, sobre todo para las personas que suelen padecer de arcada. La arcada es cuando te provocas al cepillarte la lengua. Yo aconsejo que con el cepillo se puede utilizar y no, yo por ejemplo utilizo el cepillo, no tengo ninguna artilugia especial. Pero la artilugia es verdad que las personas que tienen la arcada, el reflejo de arcada, pues, es más cómodo, cuesta un poco. Suele disminuirlo, ¿no? Sí. La arcada, digamos, la sensación. Sí, 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 la sensación la disminuye un poquito. Al ser un poquito más planos y no tocar tanto, pues, da menos sensación de arcada. Y suponiendo que nos limpiemos la boca como antes comentábamos, siguiendo todo, pues, ese protocolo. Pero imagina que, bueno, que sea usual, porque también lo es bastante, que olvidemos la lengua. ¿A qué nos estamos alejando? ¿Se podría decir que es como no hacer nada? No, no es como no hacer nada. No es tan importante. Es importante, pero no es como no hacer nada. Una vez eliminas la placa bacteriana a la superficie dental, cuando no cepillas la lengua, siempre hay que dar algo de placa bacteriana y colonizarás antes. Pero no hay que alarmarse. Lo que supone es que puedas tener un poquito más de mal aliento, de que se te llenen la superficie dental un poquito antes con la placa bacteriana, que es lo que al final genera el sarro, las caries. Pero no es que no hagas nada. Al contrario, tiene una ínfima parte de importancia comparado con el cepillado correcto de los dientes y el uso del hilo dental. Pero al final, pues, es igual de importancia. Sí, sí, hay que hacerlo. No digo que no haya que hacerlo, pero que es más importante casi que coger una técnica con el hilo dental y el cepillado de los dientes de toda la superficie, sin olvidarnos de la lengua. Pero si, por ejemplo, tienes arcada y ni con el utensilio especial lo puedes hacer, pues no vas a dejar de cepillarte los dientes. Claro, hombre, evidentemente. Cepillárselo siempre, pero no olvidar la lengua. Simplemente eso y que al final también es importante, aunque en menor medida, pero no deja de ser importante. Sí, sí. Otra de las dudas que surgen a la hora de la limpieza es la eterna batalla entre el cepillo normal y el cepillo eléctrico. Se dice que con el eléctrico se consigue una mejor limpieza, más eficaz, que no alcanza el manual. ¿Es cierto esto? ¿Hasta qué punto es cierto lo que venden del cepillo eléctrico? Vale. Yo, con ese aspecto, prefiero considerar que las dos herramientas son útiles y pueden trabajar juntos. ¿Vale? Si, por ejemplo, tienes mucha prisa, es una persona que siempre baja el límite con tu tiempo, pues el cepillo eléctrico, al tener una rotación, pues es verdad que la superficie la elimina. Pero si tienes una buena técnica del cepillo manual, es casi igual o mejor que el cepillo eléctrico. Después, el cepillo eléctrico, yo siempre lo aconsejo en personas que ya tienen poca movilidad o movilidad muy reducida de las manos. Personas mayores que ya no controlan bien su cepillado manual, que antes se cepillaban bien y ya con la edad van perdiendo la facultad de movimiento por las circunstancias, por la edad. Entonces es una herramienta muy útil. Y después, por ejemplo, a los niños. Yo tengo un niñito de cuatro años y yo le compré un cepillo eléctrico para que se acostumbre a cepillarse y que lo haga bien. Y a partir de ahí, ya les voy enseñando un poquito las técnicas. Pero sobre todo para personas mayores, yo lo veo muy útil. Para gente que está en cuidado por otras personas, pues que no se pueden cepillar ellos, pues no es lo mismo cepillar manual que coger un cepillo eléctrico y cepillar los dientes a la persona mayor. Bien. Y en cuanto a la pasta de dientes, que también es un eterno debate mental que tenemos casi todos cuando vamos al supermercado porque es una amplísima variedad. Luego también la batalla de o pasta de supermercado o pasta de farmacia. ¿Qué diferencias hay entre una pasta de supermercado y una de farmacia y cuál es la recomendada realmente? Vale, la recomendada en un principio siempre va a ser la de farmacia porque está con unos componentes, está fabricado unos componentes específicos con las cantidades de flujo y de otros materiales que benefician a la salud bucodental. ¿Qué pasta usar? Pues depende. Si no tienes ningún problema de salud bucodental, que eso ya te lo diría el dentista, pues mira, una pasta básica con contenido en flujo suficiente. Después ya depende. Si tienes enfermedad periodontal, hay pastas que son específicas para la enfermedad periodontal, hay pastas que son específicas para los que padecen de sensibilidad dental o hay una amplia variedad, pero lo mejor es acudir a consulta, que el odontólogo vea tu problema específico y te recomiende. Yo hay veces que le digo a la gente que no es tan importante la pasta como así, sino como la técnica de cepillado. Si tú te cepillas correctamente, la pasta ayuda, pero no es tan importante como el cepillado. Lo mecánico siempre va a prevalecer sobre lo químico. Muy bien. Entonces, de base, daría igual la pasta, ¿no? Adquirirla en un sitio u otro, aunque es más aconsejable hacerlo en la farmacia. Sí, claro. Y sobre todo, acudir a tu dentista de confianza, que te mire, te valore, y si ve que necesitas una pasta específica para la enfermedad o no que tengas, pues que él te recomiende. ¿Y existe alguna pasta general que, en el caso de que no padezcamos de nada, pues digas, mira, lo normal es que tenga esto y esto, ya con esto suele valer? Sí, que tenga un poquito de un contenido en flúor, que evita la aparición de la caries, siempre ayuda. En un principio con eso, evitar, por ejemplo, que mucha gente los compra en farmacia, los colutorios con alto contenido de alcohol, vale. Para un corto periodo de tiempo, sí, diez días, pero si no, ya después empezamos a irritar las mucosas o comprar el colutorio o pasta de dientes con clorexina, que es un componente, un compuesto, y usarlo de diario durante muchos meses porque tiñe los dientes. Entonces, es mejor que te lo recomiende, pero si vas a ir al supermercado, con flúor, vale, que el flúor no te va a perjudicar en exceso, vale. Y el uso del flúor, como estábamos hablando, ¿extra es dañino usarlo tres veces al día o cómo es recomendable? No. Porque también hemos escuchado que precisamente eso, que al final puede ser más dañino que beneficioso, llegado a un punto. El flúor, eso es un mito, el flúor es dañino cuando lo consumimos, es decir, cuando no lo tragamos y sobre todo en el crecimiento del diente que viene siendo cuando en las etapas tempranas de la vida o cuando estamos en el útero de nuestras madres y consumen alto contenido de flúor para los dientes temporales o en el caso de los niños cuando pequeñitos que cogen la pasta que tiene alto contenido de flúor, se lo tragan y antes, que era muy común el beber agua de manantial o de fuentes, ya eso se está eliminando porque todo el mundo veía agua embotida, pero antes también las aguas tenían altos contenidos en flúor y en otros compuestos que sí perjudicaban a la dentición, pero vamos, que el cepillado de diario, la pasta de diario no influye. O sea que se podría usar perfectamente tres veces al día. Y el tiempo del flúor también es un minuto, un minuto y medio, según he podido leer. Sí, las pastas de dientes vienen casi todas con flúor, entonces si vamos a cepillarnos ocho minutos, pues vas a tener ocho minutos del flúor en poco. Que realmente tampoco es estrictamente necesario el uso del flúor extra. No, no es necesario, pero sí ayuda a prevenir la caries, ¿vale? El flúor en sí evita que la aparición de la caries porque cambia la estructura dental, entonces el flúor tópico que se llama para pastas dentiféricas o ocultorios no influye. Es que puedes usarlo, vamos, no haga diestro siniestro, pero que en el cepillado diario sí se puede usar, sin problema ningún. Ok, y para prevenir un poco, porque claro, vamos a ver, existirán muchos factores para mantener una, pues lo más posible, una buena salud en nuestra en nuestra encía, en nuestra boca en general. ¿La alimentación influye en eso? ¿Hasta qué punto influye la alimentación en una buena salud bucal? Por supuesto que influye, siempre lo habrás escuchado, comer muchas chuches o golosinas, el azúcar lo que hace es que genera una acidez, cambia el pH, bueno, no vamos a entrar en tenisimos, pero la alimentación entre horas, por ejemplo, comer, te cepillas los dientes y después vas y te comes una galleta, pues el cepillado ya se acabó, no has hecho nada. Entonces sí, hacer tus comidas, puedes comer tu galleta también, pero siempre después cepillas los dientes. Evitar sobre todo beber muchas bebidas azucaradas, como son refrescos, zumos, que la gente piensa que el zumo no tiene azúcar, muchos vienen con alto contenido en azúcar, que puede prevenir de las mismas frutas, como añadidos, ¿vale? Entonces si estás todo el día tomándote un refresco cada vez que sales a la calle, entonces eso va a influir, lógicamente, en la salud bucodental. O sea que una dieta lo menos azucarada posible, lo que siempre se fomenta, ¿no? Sí, sí, sí. Sale equilibrada y sobre todo si se consume azúcar, pues intentar de la manera más inmediata posible, supongo, cepillarnos los dientes. Sí, o si lo puedes evitar, mejor que mejor. Hombre, evidentemente. Pero si vas a estar por fuera... Supongamos una fiesta de cumpleaños o... Bueno, pues ahí no vas a estar a la fiesta de cumpleaños cuando llegas a casa, te cepillo los dientes y no hay problema. El problema es cuando llegas a casa a la noche, cenas, te cepillo los dientes y antes de ir a dormirte como una galleta, pues no ha servido nada. Por cierto, yendo un poco por ahí, cuál es, es decir, nos daba unos dientes, cuál es el tiempo mínimo que tiene que pasar para que no echemos al traste la limpieza. Hombre, tiempo, es decir, si haces las cinco comidas que se recomienda, pues más o menos... Entre una comida y otra. Claro, entonces cepillado se recomienda tres veces al día mínimo, si lo puedes aumentar a cuatro, perfecto. Hay gente que no tiene tiempo y solo puedes hacerlo dos veces al día por las circunstancias, que bueno, que si un cepillo no ocupa tanto espacio y lo puedes llevar en un bolso. Además, hoy en día ya te vienen a estar adaptados. Sí, sí. Pero un tiempo establecido no lo hay. Lo que no vas a hacer es cepillarte los dientes, salir del baño, ir a la cocina a comer algo, pero... Hombre, eso no tendría sentido, evidentemente. Pero nada, no hay un tiempo establecido como tal. Incluso después de habernos tratado con flúor, ¿no? Porque mucha gente dice, es que si no estás mezclando el alimento con el flúor y eso a lo mejor en el organismo. ¿Existe esa duda también? No, no influye. ¿No influye para nada? ¿No hay ningún tipo de peligro? Después hay otros tratamientos en consulta que son unos flúor tópicos que sí, ahí ya sí te dan unas recomendaciones de no comer productos lácteos porque el calcio te elimina la acción del flúor, pero sí ya te lo explicarían en consulta si lo necesitaras. Vamos, que te dan las instrucciones en el momento. ¿Cuáles son las consultas que más demandan o las enfermedades más comunes que a priori se pueden evitar de fácil manera o con una buena limpieza? Vale, las enfermedades más comunes son, lo que te comentaba antes, es la enfermedad periodontal, que antes se llamaba apiorrea, no sé si te suena. Enfermedad periodontal, periodontitis, ingibitis y después es mucho también en las caries, ¿vale? La gente, muchas veces me viene y dice, ay no, que me he comido un trocito de pan blandito y se me rompió el diente. Son esas caries que te estaba comentando antes, que están escondidas porque se hacen en las uniones, entonces la caries accede por la unión del diente y tú lo ves, es como que el diente está entero, no tiene ningún problema, pero sí es verdad que se ha metido por debajo del diente y tú no te das cuenta. Si comes algo blandito, partes y ya es una urgencia. Se relaciona al diente y ya no queda nada. Por eso también me imagino importante acudir al dentista pues cada cierto tiempo, ¿no? Seis meses, un año, es lo recomendable para ese tipo de cosas. Yo creo que recomiendo como mínimo una vez al año hacer un control y ya te dicen si necesitas hacer limpieza, que yo siempre recomiendo hacer una limpieza al año como mínimo. Después ya hay casos excepcionales en los que tiene una enfermedad preontal y tenemos que aumentarlas a dos, tres o cuatro veces, depende de la gravedad de la enfermedad. La encía también, la inflamación de la encía y el sangrado es algo bastante común en pacientes de odontología. ¿Por qué se origina? ¿Por qué es tan común? ¿Es tan fácil que aparezca? Sí, ahí vamos. La falta de una técnica de cepillado correcta, más no hacer la higiene en el consultorio, pues ahí empezamos ya a venir lo que es la enfermedad preontal. Empezamos con una básica que es la gingivitis. La gingivitis no es más que la inflamación de la encía sin pérdida de hueso. Si no la tratamos, si no vamos y hacemos la limpieza, eliminamos el sarro. El sarro son las piedras que se van formando en los dientes, para hablar un poquito más así que... Sí, para que lo entiendas. El sarro es más retentivo así a la placa bacteriana, que es la que irrita la encía. Entonces, si no tenemos la correcta técnica en casa, más la limpieza anual o semestral según necesidad, si pasamos de la inflamación de la encía, gingivitis a periodo de hueso y empezamos a perder hueso y se va aumentando lo que es la enfermedad. Entonces, el sangrado viene de ahí. Entonces, con una correcta técnica, sobre todo, el trabajo más importante es en casa. Es más que la consulta es también importante, pero el trabajo en casa es el más importante. Siempre lo digo. Claro, al final, el cuidado de día a día es lo que más interfiere en mantener la salud bucal. Bueno, vamos ahora, te quería preguntar, centrándonos un poquito ya, abandando un poco la limpieza, nos queríamos centrar también en el tratamiento de moda, que está muy demandado ahora mismo y que, sin embargo, tantos, hombre, tendrá pros, los conoceremos contigo, pero también tiene muchos contras que quizás son más conocidos que los pros. Hablamos del blanqueamiento dental. ¿Realmente es sano o está recomendado el blanqueamiento dental? ¿Cuándo se recomienda un blanqueamiento dental? Vale. La odontología, que todo el mundo no la liga a la psicología también, ¿vale? Si tú te ves mal, lógicamente, psicológicamente no vas a estar a gusto con... Claro, te afecta. Te afecta. Entonces, yo el blanqueamiento lo recomiendo en estos casos, en los que tú ves que tienes un tono de diente con el que no estás satisfecho y te crea un complejo, pues el blanqueamiento dental es una herramienta muy útil, ¿vale? Como contras, que estabas comentando, sobre todo antes, ahora ha mejorado mucho en los últimos años, sabes que esto es como los móviles, cada año sacan algo nuevo y mejor. Se van investigando, se van conociendo nuevos métodos. Entonces, sobre todo antes, era que eran un poquito agresivos y daban sensibilidad, ¿vale? Y podían irritar un poquito las encías. Ahora han salido otro tipo de blanqueamientos de última generación, que son estupendos, vamos, que casi no generan sensibilidad o nula, ¿vale? Y la irritación hacia la ansía también ha mejorado muchísimo. Y te comento que para mí el pro más importante es cuando consigues que una persona se sienta satisfecha con el resultado, con su estética, entonces ahí se gana mucho. Y pues al final es psicología, todo... O sea, que podemos decir que realmente el blanqueamiento dental no se recomienda salvo estética o que afecte al propio paciente. Salvo opinión personal del paciente. Es un tratamiento estético. Realmente. No estamos arreglando un problema de base como un acario, una enfermedad priontal, una ausencia dentaria. Entonces, al final es estética. Pero claro, la estética también es psicología. Claro. Entonces ya estamos hablando de otra enfermedad que no es dental, pero sí también influye. Entonces hay que poner todo en una balanza. Y yo creo que una cosa puede ayudar a la otra y... Y el blanqueamiento dental, ¿cómo es? ¿Cómo es realmente? ¿Cómo se desempeña, digamos, en la boca? ¿Cómo actúa? Es un poquito complejo de explicarlo, pero vamos a intentar si lo puedo explicar fácil para que me entiendan. Blanqueamiento son unos productos que lo que hacen es descalcificar de alguna manera el diente, hacerlo un poquito más poroso para que trabajen otros, que sea un peróxido, ¿vale? Y lo blanquea, ¿vale? El peróxido seguramente lo has visto de que... Producto de limpieza que tiene el peróxido, pues es lo mismo, pero con una concentración específica. ¿Que lo tenemos nosotros? ¿O que se añade con este tratamiento? No, el tratamiento viene ya todo en una jeringuita. Pensaba que no era para potenciar el... No, no, eso viene todo en una jeringuita y tú te lo haces. Y lo que es eso, descalcificamos un poquito la superficie del diente para poder acceder al núcleo de él y blanquearlo. ¿Y eso mediante calor o...? Porque hemos escuchado bastante que afecta bastante al esmalte. Vale, hay diferentes técnicas. Hay unas que son con láser, otras que son un poquito menos agresivos, que tardan un poquito más. Yo en mi consulta me he decantado por uno de baja concentración, no muy agresivo, que lo haces en casa, ¿vale? El primer día hacemos una sesión en consulta para ver si tienes algún tipo de alergia. Pero vamos, que es muy, muy, muy suave, que no da sensibilidad a casi nada. Y los primeros en probarlo fuimos nosotros, con nosotros mismos, para saber que no había problema. Que no había peligro, ¿no? Y realmente entonces tú no recomendarías el blanqueamiento, salvo casos específicos donde ya se había afectado, pues, la autoestima del paciente, o el paciente tenga ahí sus problemas psicológicos, lo que sea. O sea, pero realmente como odontólogo no habría más motivos por los que recomendar un blanqueamiento. Sí, vamos, el motivo principal es la estética. La estética, vale. El atletamiento estético. Lógicamente. Ya después, yo lo recomiendo si tú quieres verte con una sonrisa más luminosa. También te digo que yo, si me llega un paciente que tiene los dientes blancos, y yo siempre le comento que tampoco vamos a ir a un blanco tiza porque no es estético. Entonces ya yo le intento quitar la idea de la cabeza. Entonces, pero si lo quieren hacer porque se sienten, pues, no se ve. Claro, pero es que ya hay mucha gente que ya no es, digamos, porque lo necesiten estrictamente, sino que hay mucha gente que a lo mejor, bueno, me lo voy a hacer porque, pues, por eso. Por la moda. Exacto. Yo intento disuadirlo en esos casos, vale. Si tiene un tono correcto, acorde con su tono de piel, porque también hay que mirar, no solo se mira los dientes, se mira todo, de la encía, la piel, las personas que son un poquito más morenitas, pues, un tono de diente más amarillo no se nota. Se ve incluso más blanco que una persona que se llama blanquita con un tono de diente blanco. Entonces, mirando todo, no solo lo que es el diente, sino todo lo que lo rodea, a partir de ahí yo les recomiendo o no hacerlo. Porque es un coste económico elevado también. Casi todos estos tratamientos estéticos no son baratos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo prefiero que se lo piensen dos y tres veces antes de hacer la inversión. O sea, que salvo excepciones, no se suele recomendar de primera. No, no, no. En principio no. ¿Y puede acceder cualquier persona al tratamiento o tiene que tener unos requisitos en su boca? Vale. En un principio tiene que tener unos requisitos, ¿vale? Lo primero que miramos es que no tenga enfermedades subyacentes. Por ejemplo, la enfermedad periodontal. Primero, yo no voy a hacerle un blanqueamiento a una persona que tiene una enfermedad periodontal avanzada. Si después es con el tiempo va a perder esas piezas dentales, porque me parece que no es correcto. También, si tiene caries, sobre todo en el sector anterior, que es donde lo que la gente quiere ver bonito y blanco. Si tiene caries, pues le recomiendo primero que debería arreglar las caries antes de que se hace un blanqueamiento. Tampoco lo recomiendo que se lo hagan en niños. Cuando hablo de niños, hablo de 15 a los 18 años, porque todavía no es tiempo para eso. Está en desarrollo, digamos. Claro. Entonces, primero tener una correcta higiene, una correcta salud y a partir de ahí ya, pues sí. Y a la larga, ¿puede tener repercusiones hacerse un blanqueamiento dental? ¿Cómo afecta esto al diente? Como te he comentado antes, los que de última generación, la verdad es que no es como hace 10 años o 14, como cuando yo pensé que eran un poquito más agresivos, los últimos estudios que yo he podido leer, están diciendo que no hay problema. No tiene mayor problema, ni defecto secundario a la larga, ni nada. No, 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 con un correcto uso, es decir, lo que no puedes hacer es estar con un blanqueamiento durante un año, ¿vale? Poniéndote todo un año el producto, comprándolo por tu cuenta y poniéndolo. Si tú sigues las pautas que te da tu odontólogo, pues en un principio no había problema. ¿Y esa gente que se repite el tratamiento cada 10 tiempo, eso realmente sí que no sabe? El blanqueamiento depende de qué blanqueamiento te hagas, ¿vale? Yo te voy a hablar del que yo estoy trabajando. Te lo puedes repetir cada seis meses o el año. Yo nuevamente digo el año, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es, cada semana o cada vez que tengas un evento, hacerte un blanqueamiento porque ya ahí estamos entrando en altas dosis y no dejar descansar el tejido y que se recupere. Pero que no pasa nada por repetirlo si es dentro de las pautas de cada blanqueamiento, ¿vale? Por eso te vienen unas instrucciones que tienes que leer y a partir de ahí. ¿Y cuánto dura más o menos un blanqueamiento? ¿El periodo de tiempo después de que te lo haces hasta que vuelve la encía a amarillarse o tal? El color de dientes. Exacto. Vale. Todo depende de los hábitos. Si eres una persona que bebes mucho café, productos que tiñen, por ejemplo, el vino, café. Si eres fumado, pues entonces eso va a hacer que sea más rápido la aparición del color amarillento o un tono que no te guste. Te digo, más o menos entre un año, depende, o seis meses si tomas muchos productos que te ganan alto contenido en tinte. Muy bien. Pues yo creo que hay pocas dudas más que den acerca del blanqueamiento dental. En cualquier caso, lo que recomendamos siempre, ¿no? Asistir al dentista de confianza. Si no lo tienen todavía, pues mira, ofrecemos aquí al doctor Miguel. Y vamos ahora un poco con los niños, que por lo que en general, pues hombre, como niños que son, no es lo mismo que tratar a un adulto. Vale. Para esos padres que son preparistas sobre todo y que desconocen, pues un poco, este campo de la odontología en los niños y que también se descuida bastante. Sí. ¿A qué edad se debe llevar a un niño por primera vez al dentista? Los niños se pueden empezar a llevar desde que son, es decir, ya tienen un poquito de uso de razón, así con dos añitos, que ya tienen sus dientes, sobre todo, a menos que tengan algún accidente, o sea, una caída o una urgencia. Pero sí es bueno ir metiéndolos para que vayan cogiendo confianza con la figura del dentista, sobre todo para eso, en un principio, ¿vale? Controlar que no digan caries, no se suele hacer nada, sino solo mirarlos y controlar de que todo esté correcto y que no le coja miedo a la bata, ¿vale? Porque muchas veces que el problema con los niños es el miedo a ver un... Al médico, a lo mejor. Sí, al dentista, al médico, al pinchazo. Entonces, que coja la confianza, sobre todo, ¿vale? Que el niño después ya, si tú lo vas acostumbrando una vez al año a hacer la revisión, pues ya va tranquilo y vea que no pasa nada. Pues si lo llevas cuando tiene dolor, lógicamente los tratamientos son dentales, suelen ser bastante molestos, dolorosos, ¿vale? Hasta que pones anestesia a ese efecto, no es muy agradable para un niño. Entonces, si lo puedes llevar antes de que llegue a ese punto, pues el día que tenga un problema, ojalá y nunca los tenga, pero el día que tenga un problema, ya tendrá confianza en ese profesional y no tendrá tantos problemas. Muy bien. ¿Y qué limpieza debe tener un niño para mantener una boca medianamente sana? Porque ahí sí es más complicado. Sí, sí, con los niños... Hay mucho más complicado, ya no solo por su dieta, que suele ser, pues, azúcar, golosinas y demás, bueno, no tiene por qué serlo, pero es mucho más fácil que se dé en un niño, sino que el propio niño, pues, ya sabemos que es más perezoso, no están propensos a mantener la higiene. Vale, yo te voy a hablar como... Como padre. Como padre, más que como... Yo, todo lo con el libro te lo pones muy bonito y al final la realidad es otra, ¿vale? Se ve la como padre. Yo lo que hice fue hacer un hábito. De pequeñito, cuando yo me voy a servir los dientes, él viene conmigo, aunque lo haga mal, pero él viene conmigo. Yo después ya lo repaso, yo sí lo veo que no lo está haciendo correcto. Pero que lo haga él como un juego, hacerle una rutina. No todos los niños son iguales, no a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, entonces lo que recomiendo yo es que hagan juegos, pautas, que sea algo divertido, porque si lo haces como una obligación, no, tenés que se vea los dientes porque entonces ya ahí perdiste la batalla. Porque los niños con amenaza no lo consiguen. O sea que mediante juegos y esas pequeñas dinámicas, pues ir educándolo y creando ese hábito, ¿no? Como dices tú. Y hacerlo con tu hijo, no decirle vete al baño y sepíate los dientes, sino vas tú, cuando te vas a sepíate los dientes, te pones con él, que él vea que tú lo estás haciendo y que vea cómo lo... Porque de nada sirve de no, vete tú y después yo no voy a sepíame los dientes. Si tú no lo haces, tu hijo tampoco lo va a hacer. O sea, todos ellos también se educan imitando, muchos de los casos imitan más que atiendan a razones. O sea que sería ideal pues hacer eso. ¿Qué problemas presentan los niños así a nivel general? ¿Cuál es el problema básico que presentan los niños en consulta? Vale. Lo principal es la falta de higiene, lógicamente, porque no tenemos muchas veces la paciencia de enseñar, entonces muchas veces vienen con un poquito más de placa de la que deberían tener. Deberían tener. Los niños sobre todo también, muchos son por traumatismo, jugando en el parque, se caen, se dan un golpe, se parten un diente, entonces sobre todo eso y caries que a veces aparecen, pero sobre todo es los traumatismos y... Apropiate la edad, supongo. Sí, 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 sí. Y que todos pasemos por ahí, así nos vamos creciendo, haciendo fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Es muy difícil trabajar con niños, Miguel? No te mentiría si dijera que... No, así es difícil porque lo que te comentaba antes, la figura del dentista y de los médicos en general, los niños... Yo fui niño también y también lo tenía a... me van a pinchar o esto, entonces el problema es ese, que tienen miedo y aparte en boca suelen venir cuando tienen, es un traumatismo, una caries, entonces son tratamientos un poquito dolorosos y a veces no atienden a las razones. Hay veces que son niños maravillosos y va todo como la seda, pero no es lo normal. La dificultad viene en tener mucha paciencia, ¿vale? Entonces los niños hay que trabajarlos con tranquilidad, tomarte tu tiempo y ser empáticos con ellos, porque al final ellos ven, en mi caso, un tío alto con barba y con una bata y lo que me puede pasar... Y claro, y es muy fácil cerrar la boca y no abrirla, ¿vale? No es lo mismo que poner una inyección aquí, entonces que te lo pueden agarrar entre dos adultos y le ponen en la boca, es imposible abrirla, como no quiera, no quiera. No hay nada que hacer. No, no, no. Hay que ganarse la confianza, que tampoco es fácil ganarse la confianza de un niño y sobre todo desde el perfil médico. Por eso te digo que es importante eso, más que para hacerle nada, llevarlos para que cojan confianza con el profesional. Claro, es importante también un poco, pues al igual que es importante que nos pegan para que nos imiten, para que vayamos creando ese hábito, pues educarlos y llevarlos al médico para que pierdan ese miedo, ¿no? Y sobre todo también hay profesionales en la odontología, los odontopediatras que están especializados en niños. Muchas veces cometemos el error también de llevarlos a cualquier dentista, en eso me incorporo yo, cualquier dentista me refiero a, por ejemplo, yo soy tu dentista y tú me traes a, vale, si es para lo que estamos hablando, la confianza, no hay problema, pero si son problemas un poquito más graves, una caída, en el momento te puede ayudar para intentar aliviar el dolor, pero lo ideal es que trabajen con profesionales que están, es como el cirujano que quita el cordal o como el que pone los aparatos, pues cada uno tiene su campo y lo maneja mejor, pero sí. O sea, que sería un ortodoncista infantil. Odontopediatra. Odontopediatra, pues mira, yo por ejemplo me acabo de enterar que eso, que esa... Sí, los odontopediatras son los dentistas, los dentistas dedicados sobre todo a los niños, ¿vale? Que sí, que no hay problema ninguno, yo no rechazo a los niños ni nada, pero es verdad que hay un tratamiento en los que es mejor que los trabaje un... Un especialista. ¿Por qué? Porque ya están entrenados a trabajar con niños y tienen más paciencia, puedo decirlo de alguna manera. Sí, vamos, es como la medicina general, está el médico general que te puede atender y guiar, pero... Y el pediatra después. Ya, según lo que tengas, pues te vincula a una rama u otra, no sé si al ir a otra. Bueno, Miguel, para ir acabando la entrevista, vamos a hablar, si te parece, un poquito de tu clínica, ¿no? Que está situada aquí en la calle Miguel Marrero, en Arquineín. Sí, sí. Cuéntanos un poquito el nombre y qué tratamientos realizas allí. Vale, el nombre es mi apellido, mi segundo apellido, yo soy mitad canario, español, y mitad noruego, nací en Noruega, pero me he criado aquí de toda la vida. Sí, ahora te ponemos Moganero y... El apellido es un poquito complicado de pronunciar, pero bueno, que es fácil de identificar porque creo que hay pocos en Mogán como este. Sí, ya te digo yo, como groveábamos antes, casi lo busco en Google en la pronunciación. Sí, sí, sí. Porque la pronunciación era un poquito complicada. Sí, ahora por el tema de marketing un poquito, pues puse como primer nombre mi segundo apellido desde la clínica y el apellido de mi mujer, que es la que me ha impulsado, me ha ayudado a abrir otra vez, otra vez con ganas. Y nada, los tratamientos que ofrecemos, yo soy odontólogo general, es decir, me dedico a lo que son odontologías generales, viene desde la estética, por ejemplo, en pastes, coronas, puentes, extracción, por supuesto, si hay que hacerla, realizar endodoncia también, aparatos fijos o removibles, que son las prótesis de toda la vida, después ya venimos a los puentes, blanqueamiento, como hemos estado hablando, y estoy empezando a hacer algunos cursitos para ampliar la oferta de otros tratamientos. Que a propósito de eso, también creo que está a punto de salir, o sea, va a promocionar muy pronto un nuevo tipo de blanqueamiento dental que ustedes ofertan. Ya lo estamos promocionando este mes, empezamos, llevamos ya unos meses con él, pero vamos que ya investigándolo, pero este mes lo pusimos en promoción el blanqueamiento. Es el que te comentaba antes, de baja dosis, que haces la primera sesión clínica y después ya en casa se usan más o menos unas dos o tres horas, lo puedo usar toda la noche, pero en dos o tres horas poniéndolo en casa y los resultados, en mi caso, las pruebas que he hecho han sido muy satisfactorias. ¿Vale? O sea, lo has probado tú personalmente, como nos contabas. Con la compañera y con algún conocido, sí, y muy satisfactorio. Y todo viento un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, pues lo dicho Miguel, oye, por cierto, en redes sociales, si alguien que pueda estar viéndonos, quiere localizarte, pues ahora de manera inmediata, ya sabemos cómo funciona esto de las redes. Sí, sí, estamos en Facebook, Clínica Dental, Buketwet Suárez, Buketwet, si es más fácil para buscarlo, y en Instagram también, que es lo mismo. ¿Vale? Y si no ya, pues en la clínica, estamos ahí en la calle Miguel Marrero, tenemos los carteles, o acercarse ahí, que estamos, es fácil de localizar. Para el que conoce aquí en la Rotonda de la Ballena, pues ahí está el Centro Médico, y nosotros estamos en la segunda planta del Centro Médico. Sí, el edificio donde creo que también hay una tienda de bicicletas y demás ahí, pues están ustedes situados. Muy bien, pues nada, por último ya, pues darte las gracias por acudir al programa. De nada. Por solventarnos todas estas dudas que a todos nos surgen, y bueno, estamos invitados, bueno, estamos invitados, estás invitado a una próxima intervención, ya nos iremos viendo hablando, y que tengas mucha suerte en el negocio. Gracias, gracias. Y pues salud y suerte sobre todo. Vale, muchas gracias. Y adelante, y ánimo, sobre todo. Muchas gracias, un saludo a todos. Saludo. Y a ustedes, pues, con la confianza de que hayan resuelto todas esas dudas que a lo largo de la entrevista le hayan podido surgir, o que ya tuvieran de antemano. Recuerden que no pretendemos, bajo ningún concepto ni circunstancia, sustituir una consulta médica. Por mucho que ustedes hayan creído encontrar aquí la respuesta, siempre tienen que asistir a un profesional médico que les evalúe. De resto, nos vemos en una próxima entrega de Consulta Abierta. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Sean felices. ¡Gracias!